Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si no me conocen y esto es Nocturno Design Blog. Bienvenidos a la última clase de nuestro curso gratis de ilustración técnica en diseño de modas. Si llegaron hasta esta clase viendo todo el curso, los felicito por su perseverancia. Si son nuevos, bienvenidos. Los invito a ver todas las demás clases que ya tenemos en este curso. El link hacia la lista de reproducción se los voy a dejar aquí arriba en la pantalla y en la descripción de abajo para que vayan a ver las demás clases donde explico un montón de herramientas para ilustrar dibujo plano con Illustrate. En la clase de hoy vamos a terminar de ver todo el tema de color, cómo aplicar color y cómo aplicar estampados a nuestros roperos o a nuestro dibujo plano. Vamos a abrir nuestro archivo y ya con el archivo que hemos venido trabajando en las últimas clases vamos a tomar algunas ilustraciones. Voy a utilizar estas que ya separé en la parte de arriba. Vamos a empezar aplicando color sólido en este buzo de aquí que dibujamos en la clase donde vimos los diseños infantiles. ¿Listo? Tenemos este buzo que está en bloques de colores. Como les he mencionado en prácticamente todas las clases de este curso, cuando tenemos este tipo de prendas que van a llevar colores distintos en diferentes zonas del diseño, es importante cerrar todas las formas siempre para poder aplicar el color con la muestra de color. Así que en este caso vamos a tomar estos colores. Ya vimos en la tercera clase cómo sacar estas herramientas. Vamos a tomar con el cuentagotas estos tonos de amarillo. Voy a tomarlo de pronto un poquito por acá. Quiero que sea un amarillo intenso, pero no tan quemado. Podría ser algo así. ¿Listo? Creo que este amarillo me gusta. Se ve muy parecido al amarillo del bolsillo. Le voy a dar ok y voy a guardar mi muestra en mi ventana de muestras. Voy a hacer lo mismo con mi verde petróleo, que es este de acá. Siento que está un poco opaco. Lo quiero un poquito más verde y más intenso y más oscuro. Creo que de esta forma es bastante similar al tono original del saco. También lo voy a guardar aquí en mi carpeta de muestras y el negro pues es negro y el blanco es blanco. Entonces vamos a ir a nuestra ilustración y podemos, bien sea, hacer doble clic en nuestra prenda que ya está toda agrupada para aislar las piezas. ¿Listo? Y seleccionarlas para darles el color que necesitemos. Podemos desagrupar la pieza y luego de colorearla volverla a agrupar o con la herramienta A podemos seleccionar pieza por pieza de forma individual y colorearla con nuestra carpeta de muestras. Entonces vean que me acabo de dar cuenta que borré la muestra de verde. Creo que di muchos control zetas. Ahora sí. Entonces vean que esta parte de acá de la manga y esta parte externa de la capucha son en el tono verde. Selecciono estas dos figuras y aquí me aseguro de que esté seleccionado el relleno para darle el tono verde. Voy a hacer esto mismo acá con la capucha. ¿Listo? Esta parte de acá es amarilla igual que el bolsillo. Ya saben que podemos seleccionar varias piezas o varios nodos oprimiendo shift y haciendo clic en las demás piezas para seleccionar varias. Estas entonces las voy a colorear de amarillo y estas de acá van a ser en negro. Entonces me voy a acercar y voy a colorear esta, esta y esta. Para que no me quede negro negro lo voy a dejar en este gris súper oscuro. Incluso lo voy a poner un poco más oscuro de lo que en realidad está. Lo voy a agregar aquí a mi carpeta de muestras. Listo. Aquí tengo mis tres tonos y entonces vamos a empezar a ver ciertos detalles. Por ejemplo, esta capucha tenía el tono gris claro para darle profundidad porque aquí vemos una sombra. Entonces para darle sombra a una pieza que ya tiene color, si ustedes quieren lo pueden dejar así. ¿Listo? Así queda perfecto. Pero si quieren ser un poco más profesionales y darle un poco más de profundidad a la prenda, vamos a seleccionar esa pieza de ese amarillo y lo que hacemos es oscurecer el tono. ¿Listo? Vean que aquí lo llevo a un tono un poco más quemado, más oscuro. Y así sigue siendo amarillo, pero tenemos esa sombra de la ilustración. Todo depende de lo que a ustedes les guste. Si les gusta más dejarlo de este amarillo o dejarlo con sombra, ustedes escogen. En este caso creo que el amarillo me quedó muy oscuro. Simplemente lo voy a oscurecer un poco menos. Así creo que está mucho mejor. Y vamos a hacer lo mismo con esta sombra de aquí y esta sombra de aquí que es de la capucha. Como esta parte de la capucha es tela verde, voy a seleccionar el verde. Hago doble clic acá en el color para oscurecerlos más. Y vean que ahí le damos algo de sombra, pero sigue siendo ese tono verde. Incluso creo que un poquito más aguanta. ¿Listo? Sigue siendo verde, pero conserva la opacidad. Voy a seleccionar este tono de verde oscuro. Lo agrego a mi carpeta de muestras para colorear estas sombras que están en gris de ese mismo tono de verde. Al revés. ¿Ok? Vean que las podemos dejar así. Si de pronto sienten que se pierde el detalle, en lugar de hacerlas más oscuras, también la podrían hacer más clarita. Entonces selecciono mi línea con la letra A. Hago doble clic aquí en el relleno del trazo y lo voy a hacer un poco más clarito. Entonces esta no sería como una sombra, sino una iluminación. Me parece que así se ve bastante bien, pero con un tono un poquitico más oscuro. Perfecto. Voy a copiarlo al otro lado con la herramienta del gotero. Entonces aquí ya vimos algo de luz y de sombra. Vamos a ir ahora al tema del negro. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en esta pieza tenemos este rib, ¿listo? Que son líneas negras. Si yo vengo y coloreo el fajón de negro, se me van a perder los detalles de esta ilustración. ¿Listo? Si bien se alcanza a apreciar un poquito esa textura de rib, se me pierden los detalles de las líneas. Así que lo que hacemos en estas ocasiones es colorear estas líneas en un tono más clarito. Para eso me voy a ir a muestras y como tengo coloreado el fajón en este gris súper oscuro, estas las voy a colorear en un gris medio. Puede ser este y vean que cuando yo me alejo se nota mucho más esa textura del rib. Entonces voy a copiar ese color en el rib de las mangas. Los coloreo de gris y ahí sí puedo colorear el resto del puño en el tono negro. Relleno negro. Para que tengan presente cuando manejen tonos oscuros que no se les vayan a perder los detalles que ya ilustraron por culpa del tono del color. Así es como tenemos esto. Un detalle extra que podríamos hacer es colorear el cierre. En este caso le voy a dar un tono metalizado con la muestra de tonos metalizados que ya tengo acá para que se vea mucho mejor. Y vean el resultado del buzo. Así es como queda por el frente. Vamos a hacer rápidamente la espalda. Aquí para la capucha vamos a copiar el mismo tono que quedó aquí adentro con la herramienta del gotero y para esta sombra que está por acá vamos a copiar este tono oscuro de verde que tenemos aquí pero sin el trazo. Acá este la ponemos en verde. Listo. Y hacemos lo mismo acá en el fajón. Tomamos el rib y lo ponemos en un gris medio y coloreamos el rib en el gris oscuro. Listo. Vean que es súper fácil aplicar color y por ejemplo cuando yo tengo que hacer varios diseños que sea el mismo molde, la misma silueta pero en diferentes colores. No sé si han visto que a veces entramos a un almacén y tienen la misma camisa o la misma camiseta o el mismo saco en diferentes tonos. Esto es lo que en diseño de moda se llaman pintas. Yo podría tener este mismo diseño de buzo. Digamos que es un diseño de niño y lo podría tener también si quisiera de niña. Mismo molde. Nada más cambiando los colores y puedo incluso puedo mirar en qué tonos lo podría hacer. Yo podría poner este amarillo en un tono puede ser un lila. Listo. Podemos ponerlo. Digamos que lo vamos a hacer en un lila. Aceptar. Este de acá lo podemos poner en azul. Creo que se vería bonito en azul. Selecciono todo esto verde y me lo llevo a un azul. Podemos probar varios tonos. Este está muy intenso. Lo voy a llevar más hacia un azul navy o puede ser un aguamarina. Este color creo que le contrasta bastante bien. Listo. Y este incluso podría seguir siendo negro. Entonces vean que aquí tenemos dos variaciones súper express. Súper rápidas de colores. Podemos jugar con las pintas. Podemos mirar este tono me gusta. No me gusta cómo combina con este. Qué tal si le metemos un estampado. Y así pueden jugar muy rápido con los colores y ver diferentes opciones con ayuda de estas herramientas del programa. Entonces ya vimos cómo aplicar colores sólidos básicos con la herramienta que ya habíamos visto de muestras de nuestro programa. Vamos a pasar ahora a esta camisa que vimos en las clases anteriores que tiene una mezcla de dos telas. En este caso tiene una popelina blanca o una popelina negra mezclada con un chambray que es esta tela que simula ser denim o mezclilla. Para este tipo de prendas cuando necesitemos aplicar color tenemos dos opciones. La primera es si tenemos la tela a la mano tomarle foto como va a ser un ejemplo que vamos a ver ahorita más adelante. O si es una textura genérica como el denim, el corduroy, de pronto una cuerina. Ese tipo de telas que tienen una textura particular y que son fáciles de encontrar en internet podemos tomar una imagen para ayudarnos a colorear nuestra ilustración. Entonces nos vamos a ir aquí y le vamos a decir textura, denim. Incluso lo escribí mal y aquí me salió. Yo les recomiendo que consigan imágenes que no tengan ningún tipo de borde, que no tengan sombras, que sea lo más parejo posible para hacerlo en el programa. Hay técnicas muy avanzadas para colorear digitalmente pero esas no las vamos a ver en este curso. Esta imagen es un claro ejemplo de lo que buscamos en una foto de textura cuando la sacamos de internet o también cuando tomamos la foto de una tela que ya tengamos. Lo ideal es que quede así muy parecida a esta sin ningún tipo de sombra o luz que me haga a diferir un borde del otro. Esta me parece que funciona bastante bien. La voy a copiar. Muchas gracias Free Pick. Y la voy a pegar acá. Entonces cuando copiamos y pegamos una foto o cuando tomamos foto de una tela, que ya vamos a ver este ejemplo, debemos tener en cuenta el tamaño, pues la textura de la tela en comparación con la proporción de nuestro diseño. En este caso, pues este diagonal o la salga de este denim está muy grande para esta ilustración tan pequeña, entonces la voy a achicar hasta que considere que quedó de un tamaño relativamente proporcional a mi ilustración. Creo que este tamaño está perfecto, como les mencioné en la tercera clase de este curso, para poner este tipo de imágenes como muestras. Simplemente las arrastramos en nuestra ventana de muestras y ella se guarda ahí. Ya con eso, yo puedo entrar a colorear las partes que vayan con esa tela, vean, y me copia ese relleno. ¿Qué pasa? Ustedes aquí ven, esto también va en denim, esta manga también, y por aquí los puños también van en denim. Terminemos de copiar esto para explicarles lo que les iba a decir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si ustedes ven acá, esta imagen, como les digo, es una imagen muy buena para tener como textura en nuestra carpeta de muestras. Cuando yo tomo una imagen que tiene sombras o que tiene luces, voy a tomar, voy a tomar esta negra de acá. ¿Listo? Si ven este denim negro tiene una viñeta, quiere decir que acá en estos bordes está más oscuro que en el centro que se ve más clarito. Cuando yo tomo este tipo de texturas de internet o cuando mi foto queda con estas sombras y estas luces, cuando yo le tomo la foto a mi tela y yo guardo esta imagen como una muestra y la aplico a mi diseño, vean que aquí dentro de mi ilustración se alcanza a ver dónde empieza y dónde termina la imagen. ¿Listo? Aquí se ve el borde oscuro. Entonces, por eso es importante que tengamos las imágenes así, sin ningún tipo de sombra o sin ningún tipo de luz. ¿Qué haría yo si necesitara un denim negro y no encontrara una mejor foto en internet y no tuviera cómo tomarle foto a una tela? Recortaría esta imagen y me quedaría únicamente con un cuadrado solo de la parte clarita donde no se vea como ningún contraste de sombras y luces. Cuando yo hago esto y la arrastro a mi carpeta de muestras, el resultado queda mucho más parejo que en comparación al anterior que quedaba con esas zonas más oscuras que otras. ¿Listo? Eso es lo que yo haría o lo que yo hago o lo que hacía cuando ilustraba mucho con este tipo de texturas en la universidad, recortar las imágenes. Entonces voy a dejar esto por acá y esto por acá. Voy a volver a colorear estas dos piezas en el denim original y acá lo que vamos a hacer es jugar un poquito con las dimensiones de esta prenda. Lo primero es acá en el puño. Nosotros podemos dejarlo así en gris, no pasa nada. ¿Listo? Si queremos ser un poco más profesionales, ir un paso más allá, lo podemos colorear de un azul índigo oscuro. ¿Listo? Puede ser un tono así que tenga bastante contenido de negro para que me vaya a juego con ese tono de denim. Incluso creo que le faltaría un poco más de cian. Así creo que queda mucho mejor. Vean cómo cambia la sombra. Voy a seleccionar aquí los otros puños de esta misma ilustración y los coloreo aquí de azul oscuro. Queda mucho más bonito. También las sombras en azul se suelen perder un poco cuando son en gris porque no tiene un buen contraste. Entonces estas sombras de acá. Entonces voy a tomar este azul oscuro y lo voy a guardar aquí en mis muestras para poder seleccionar estas sombras y colorearlas de ese azul oscuro. Vean que queda muchísimo mejor. Esta de aquí también. Y estas que están coloreadas, las vamos a colorear aquí también. Ah, bueno. Esta, verdad que teníamos unas con trazo. Son estas de acá. Ahí me salí. Estas que tienen trazo, les ponemos este trazo en azul oscuro. Y las otras que son rellenadas con gris, les ponemos el relleno aquí en este azul oscuro. Y lo mismo por acá. Vean la diferencia entre las arrugas de este lado de la camisa y de este lado de la camisa. Queda mucho mejor cuando las tenemos así en estos tonos oscuros. Tenemos que mirar según la textura o el color que estemos manejando en nuestra prenda, que nos conviene más. Listo. Aquí también puse esto en este azul oscuro, pero siento que ya no queda tan bien. Lo que voy a hacer es simplemente quitarle el relleno, dejarlo así nomás. Creo que se ve mucho mejor de esta forma. Y esta sombra de aquí, que sí está sobre el lado blanco, pues sí la puedo dejar de gris. Entonces ya vimos cómo aplicar colores sólidos y ya vimos cómo aplicar una textura que sacamos de internet para nuestras prendas y cómo jugar con los tonos de las sombras según los colores que esté manejando en mi ilustración. Vamos a ver cómo hacemos prendas en negro. Listo. Yo sé que este ejemplo aquí está en blanco, pero digamos que yo quisiera hacer esta camiseta en negro. Normalmente las fichas técnicas se suelen dejar con la ilustración así en blanco para poder apreciar todos los detalles de la costura. Pero a veces cuando estamos montando colección y en algunas empresas también lo hacen así, dejan todos los roperos así coloreados con las telas que van a ir para que en producción, pues no haya como complicaciones en cuanto a la ficha técnica. Ya es cuestión de cómo trabajan las personas. En algunos lados prefieren que sean blanco, en otros lados prefieren que tenga el color tal cual como va a salir la prenda en producción. Así que en caso de que tú quieras colorear la camiseta en negro, obviamente si coloreas esto en negro, como la línea es negra, se van a perder todos los detalles. Entonces lo que hacemos en estos casos cuando necesitemos prendas negras es seleccionar esas piezas que vamos a colorear, listo, y les vamos a dar el trazo, en lugar de negro lo vamos a dejar en un gris medio, puede ser este de acá que dice 40 en estos tonos de gris y luego sí coloreamos de negro las ilustraciones. Incluso a mí no me gusta tanto dejarlo en negro 100% como es este caso de acá, me gusta más un gris bien oscuro como este de El Buzo porque se alcanza a apreciar un poco mejor, pero como ya hicimos el ejemplo del gris oscuro hagamos este en negro. Entonces qué hay que tener en cuenta acá, si ustedes ven se me desaparecieron las costuras de esta camiseta. Entonces para poder verlas mejor tengo que seleccionarlas y como estas costuras las hicimos con un pincel yo no puedo venir y cambiar el tono del pincel, así yo escojo un rojo, listo, vean que esta costura sigue siendo negra. Entonces para cambiarles el color tenemos que vectorizar todas estas pinceles como lo hicimos en la clase pasada donde vimos cómo ilustrar ropa interior, seleccionamos las costuras que están en modo pincel, nos vamos a objeto en el menú principal y le decimos expandir apariencia. Como ya es una ilustración y ya tiene trazos, ya no es un pincel, ahí sí puedo venir acá en el color negro y ya le puedo cambiar el color a mis costuras, vean entonces digamos si yo quiero usar un hilo en contraste, si yo quiero que sea la camiseta en negro y que todas las costuras sean en amarillo, vean que aquí le doy esa opción de que sea amarillo, listo, y con esto volvemos a colorear nuestra camiseta de negro y vean cómo queda el resultado. Como tengo esto en negro pues esto en gris se ve muy raro acá, por eso también me gusta utilizar no negro negro sino un gris un poquito oscuro para poder seguir dando profundidad, lo voy a dejar así bien pegadito acá, vean que es un negro no tan negro y estas las voy a colorear del mismo tono pero el relleno si lo pongo negro negro para darle más profundidad a la camiseta. Y las arrugas nuevamente hacemos lo mismo, en este caso están un poco claritas así que les voy a poner un gris que sea más oscuro, voy a seleccionar estas que son del mismo tono, las voy a dejar por aquí de un gris, ay no, este es el relleno no, el trazo, lo dejo de un gris medio porque esta sombra, estas arrugas son como más iluminaciones y esta sí la voy a dejar en un gris más oscuro para seguir dándole dimensión a la premia. Entonces vean que aquí no perdemos el detalle de nuestra ilustración y podemos aplicar tonos oscuros. Cuando manejamos azul oscuro, un azul índigo, ahí se complica un poquito la cosa porque el opuesto directo del azul es el amarillo, entonces así yo escoja una línea negra se van a perder ciertos detalles, entonces a veces según el tono de azul que escojas te conviene más conservar la línea negra o conservar la línea en un gris claro. ¿Listo? El color azul es uno de los que más complicaciones pone a la hora de colorear para que lo tengan presente. También en nuestras ilustraciones podemos aplicar estampados, si por ejemplo tú estás trabajando con un diseñador gráfico o eres diseñador gráfico y tienes ya el diseño que vas a estampar en tus prendas o en tus diseños, puedes poner ese archivo en pequeñito en la camiseta para mostrar cómo se va a ver o cuando es un estampado sencillo también podemos dibujarlo. También para que ustedes practiquen pueden calcar diferentes estampados que vean sobre todo en camisetas para que aprendan a ponerlos en sus ilustraciones, como les había mencionado cuando hicimos esta camiseta tiene un estampado demasiado básico porque es un cuadrado verde con unas letras en blanco, entonces hacemos el cuadrado verde más o menos del tamaño según la proporción de la camiseta, creo que es un poquito más grande. Puedo tomar con el gotero este tono de verde o puedo mirar si alguno de los que hay aquí en el cajón de muestras me sirve. Estoy parada en el trazo este, creo que es el tono perfecto, aunque me tira siendo un poco más de azul, creo que le queda mejor este de acá. Me voy a ir con este tono y entonces le voy a quitar el trazo y para hacer estas letras podemos utilizar la herramienta de texto que como les dije en su momento la herramienta de texto no la necesitamos puntualmente para dibujar, salvo cuando les mostré cómo hacer la puntada de presilla con las X. La vamos a usar cuando hagamos las fichas técnicas o para otras aplicaciones que tiene Illustrator como les mencioné en la primera clase. Estos programas tienen muchísimas funciones y muchísimas aplicaciones diferentes. Voy a escribir perfect que es esta frase con punto y me voy a ir aquí a mis tipografías y voy a seleccionar una que se vea, creo que este le queda perfecto, perfecto. Bueno, es parecida pero no es, no es, no es igual, pronto esta. Voy a dejar esta de acá, listo, no es la misma tipografía pero creo que aguanta y la pongo más o menos en relación a la proporción de la imagen. Esta, esta letra yo veo que está centrada en este rectángulo, entonces la coloreo de blanco, la letra también le podemos cambiar el color, selecciono la letra y selecciono el rectángulo y los centro con la herramienta de alinear, los puedo agrupar y ya pongo mi estampado centrado en la camiseta. Algo que sí me gustaría hacer es desagrupar la camiseta, traer estas arrugas hacia el frente, les elimino aquí el relleno y vuelvo a agrupar todo. Siempre les recomiendo que dejen todas las ilustraciones agrupadas, es más fácil cuando van a necesitar otra cosa, de pronto quieren arrastrar la camiseta completa y no la tenían agrupada y se les desbarata toda la ilustración. Así es como podemos hacer un estampado sencillo en nuestra camiseta recreando nuestro referente. Vamos a pasar a la última parte de esta clase de aplicación de color que es cuando tenemos fotos de telas. Yo puedo tener una tela física y probar cómo se ve en diferentes siluetas o en diferentes aplicaciones si la quiero combinar con otras telas. Tengo por acá esta de estrellas y tengo esta de flores que sobró del vídeo que les hice de el vestido que tiene un anudado en la espalda. Entonces yo puedo fotografiar mi tela, vean que aquí mi tela quedó con esta sombra de donde estaba el celular, así que yo copio esta imagen en el Illustrator y la puedo recortar de esta forma. Listo, voy a tratar de conservar el módulo. El módulo de la estampación es cuántas veces se repiten los elementos del estampado, entonces por ejemplo aquí tenemos un sol y aquí volvemos a tener el mismo sol, entonces el módulo hasta aquí se repite y luego aquí tenemos esta luna y aquí volvemos a tener la misma luna, entonces voy a tratar de que me queden de esta forma. Creo que ahí quedó bien porque si yo lo repito, vean que me descaché por un poquito, pero vean que la ilustración continúa casi sin interrupciones. De lado sí me quedó bien, de largo no me quedó tan bien, pero no importa. Ya que yo tengo mi tela cortada, puedo mirar según la proporción de la cual yo veo la tela. Según mi cuerpo, listo, según mi cuerpo me caben más o menos unos tres soles en la camiseta, entonces voy a achicar esto para que quepan unos tres soles en la camiseta y lo mismo. Igual que hicimos con el denim, vengo a muestras, la cargo en mi carpeta de muestras y yo puedo colorear mi ilustración con la foto de mi propia tela y así puedo tener una idea muchísimo más certera de cómo se puede ver una prenda con una tela que tengo física para ver si me gusta el estampado, si no me gusta, si de pronto me gusta más una combinación u otra. Listo, vamos a hacer lo mismo coloreando este pantalón de flores. Lo importante y por eso les quería mostrar esta imagen de acá es que la tela esté completamente lisa. Si pueden ver aquí esta tela tiene arrugas porque estaba doblada. Lo ideal es que planchen la tela antes de tomarle la foto porque si no estas arrugas se van a ver cuando metamos la muestra en la carpeta de muestras y la apliquemos a nuestra ilustración. Entonces vean que aquí la corto. En este caso el estampado era muy grande y el pedazo de tela que tenía era muy pequeño, entonces no alcanzo a tratar de identificar el módulo del estampado, así que lo vamos a dejar así. Lo voy a achicar un poco. Listo, lo meto aquí en mi carpeta de muestras y vamos a ver cómo se ve este pantalón con las flores. Entonces vean que aquí no sólo tengo las arrugas que se ven claramente aquí en la ilustración, sino que también tengo un pedazo que tiene sombra y otro que tiene luz. Si yo no tengo que hacer nada muy profesional, no es una entrega importante, sino que simplemente estoy haciendo algo para mí, yo puedo dejar esta ilustración así y simplemente darme una idea de cómo se veía un pantalón con este estampado. Pero en caso de que yo tenga que hacer una entrega más profesional, lo ideal es que nuestra ilustración no tenga este tipo de detalles. Lo ideal es que nuevamente, si vamos a utilizar estampados o telas de texturas, se vean como esta textura de denim que se ve completamente pareja, completamente homogénea en toda la ilustración. Además que ya saben que podemos tomar cualquier tipo de estampado, de ilustración de color y llevarlo a nuestra carpeta de muestras para utilizarlo en todas nuestras ilustraciones. También lo podemos guardar dándole clic aquí en nuevo grupo de colores y grabar nuestras muestras para seguir teniéndolas en futuras ocasiones. También vimos en la clase anterior que podemos hacer lo mismo con los encajes para aplicar la textura de encaje a estas prendas de acá y que también ya vimos cómo funciona la guía de color para ayudarme a sacar mejor mi paleta de color. Si nos vamos nuevamente al ejemplo de este buzo, si yo quisiera que este morado fuera el color principal, yo puedo venir aquí a la guía de color y buscar según los tipos de paletas de color qué otros colores le combinan a ese morado. Vean que aquí me ofrece un halálogo que tiene un rosa bastante interesante que yo podría probar. Vean que con este rosa combina bastante bien porque Illustrator me dice que con ese rosa va a combinar bien. O también si yo quisiera definitivamente un azul o un verde aguamarina, yo podría venir acá y vean que aquí en esta paleta de color me ofrece un azul clarito que me dice que combina bastante bien con este tono de morado. Podemos también aplicar esta herramienta que ya habíamos visto de la guía de color para transformar nuestros diseños. Así que en resumen para la clase de hoy, yo sé que fue mucho más corta que las clases anteriores. Disfruten mucho de este programa y exploren las herramientas, practiquen bastante para que le cojan el tiro, como decimos por aquí, a la ilustración digital. Es una herramienta que les va a facilitar muchísimo la vida. Si son estudiantes de diseño, la van a necesitar un montón, no importa en la empresa en que trabajen o si quieren montar marca propia, les aseguro que dominar este tipo de ilustración digital les va a facilitar mucho la vida. Les ayuda también a hacer las fichas técnicas que cuando van a mandar a producir en un lote, pues es súper necesario para poder indicarle a las personas cómo queremos que nos hagan las prendas. O si son aficionados, también les recomiendo que la prueben si les gusta la ilustración y les gustan los programas digitales. Espero que este curso les haya gustado y les haya servido para sus carreras y sus vidas profesionales. Si fue así, no olviden dejar un like y dejarme saber en los comentarios qué tal les parecieron las clases y el curso en general. Eso me ayuda a seguir creándoles más contenido para este canal. Si son nuevos, no olviden suscribirse en la cajita que dice suscribirse abajo de este vídeo. Es una excelente forma de apoyar el contenido que creo. Recuerden que en la descripción les dejo la lista de reproducción con todas las clases del curso y también con el acceso para los diferentes archivos con ayudas gráficas para descargar completamente gratis. Ya saben que publico vídeos todos los viernes, así que mientras que esperan al próximo vídeo, les recomiendo nuevamente que vean los cursos que ya tengo gratis en YouTube, como el curso de diseño de modas o el curso de drapeado básico. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.